Saludos amigos, bienvenidos al mundo deportivo de Radio Cadena Gramonte, la emisión de hoy dedicada al voleibol, el llamado deporte de la malla alta. La camagoyana Edis Leidy Reyes aparece en la preselección de donde saldrá el equipo que representará Cuba en la próxima Copa Panamericana de Voleibol Femenino categoría Sub-21 años. Edis Leidy es una de las cinco centrales que luchan por un puesto en la selección cubana que tomará parte en el mencionado torneo, un evento señalado del 7 al 12 del presente mes en México. En ese certamen participarán un total de 10 equipos insertados en tres grupos clasificatorios y la selección de nuestro país fue ubicada en el apartado A junto a los planteles de Puerto Rico y República Dominicana. La Copa Panamericana de Voleibol Femenino categoría Sub-21 años, que tendrá lugar en la primera quincena de este mes en México, otorgará boletos para el Campeonato Mundial Sub-21 del próximo año. Y así le ponemos punto final al mundo deportivo de hoy. Con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes, Lloyd Paraújo Hernández, Gilles Arturo Torres y quien les habla, Luis Manuel Pantoja. Un saludo cordial para todos. Un saludo cordial para todos.